Tiempo de Fefita, como dije, wey, wey, hablamos ahorita Tú sabes, soy el musical, estoy con J.Torres, hay que representar Loma de Cabrera, mi panita, ya de tarde, el que inventa mi pana, yo le voy a disparar Que dicen que son duros y no son de na' Panita de nágua, ni chinagua, viste que lo que es mi pana, yo me bebo ahora un vaso de agua Dale J.Torres, dale pa' allá Ey, ey, en Chinagua, allá tú sabes, en el Hotel Jaragua Yo no sé, cuando yo era chiquito, yo bajaba de agua No importa que estuviera lloviendo, que hubiera mucha agua Como quiero, no lo hacía, porque uno le metía sin la monotonía Y ya tú sabes, la consola, cuando niño la bajaba, bajando en patinete, cajebola Eso era un huidero, nos desgranábamos, ya tú sabes, y un reperperro Con todos los dedos pelados en la casa, y mami pregunta, ¿pero qué te pasa? Limón con sal, parece pelado, y desde que montaba yo nada más decía ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué te pasa? Mi panita, dime qué te pasa Tú estás claro, ¿y qué es lo que es? ¿Qué te pasa? Uki, mi pana, nosotros somos chuki, chuki Tú estás claro, de cordón, uno a la menor, le metamos el huevón Date quieta, mami, yo soy un tiguerón Que no me puedo traviar, dime, dime, Palomón Ey, mi panita, un buen Palomón Yo soy Adrián, J. Torri, tú eres Salomón Y ya tú sabes que aquí somos los duros, aquí tenemos todas las claves Por si no lo sabes, ¿pa qué te lo grabes? Porque el el traje, el caco de nosotros, no hay que eso no acabe De verdad tú sabes que es lo que es, que así lo hacemos Nunca nos trancamos y el dinero lo tenemos Y que lo que tú sabes que es lo que es, le metemos sin demas y en versión demo Y como quieras tú sabes que lo hacemos, demo, una baila bien bacana, así es que lo hacemos Así es que lo hacemos con inteligencia, que lo que tú dices y que lo que he hecho más de menta Menta, mi panita, que la demencia, que yo tengo la labia bien bacana y tú entonces la diferencias Ey, mi panita, ¿y qué es lo que es? Que estoy aquí con una baila bien bacana Víjate que nosotros estamos ratatantán, nosotros estamos más lejos que Afganistán Nosotros estamos hasta llegando a Pakistán y las mujeres de que llegamos la blusa se quitan Ellas se quitan, ellas se quitan, mi panita, cuando yo saqué, se encueran Ya tú sabes mi gente, bendiciones para cada uno, aquí tranquilo, tú sabes Viene un tema picantísimo, Equiprae, Equiprae, ese tema está durísimo, tú me entiendes Lo tenía en la arena abetado, ahora le vamos a dar para las redes para que ustedes le lleguen Ya tú sabes mi gente, video oficial Eso está con tu video y de todo, ya tú sabes Y ahí para detrás de acá